pensaba que era, seguime este razonamiento hoy se enfrentan dos primas una de ellas acusa a la otra de decir que se ha metido alguien en la casa que no es quien dice ser una especie de acertijo, un impostor no se que esta pasando, vamos a recibir a Gisela en este mediodía, a ver que tiene para decir a ver Gisela, a ver que esta pasando en esta casa que se habrá metido chicos será el acertijo, vamos a ver que pasa esta pasando, obviamente Gisela bienvenida como te va, gracias por venir, veni por acá por favor no que pasa Gisela, a ver contame porque apareció un primo nuestro apareció un primo tuyo un primo de, donde esta la chica bueno un primo nuestro que dice ser nuestro primo pero en realidad no es nuestro primo apareció un primo que dice ser tu primo pero no es tu primo claro, yo no lo veo así es un chanta para vos, es un primo que hace mucho no veía dice llamarse Juan Manuel pero vino de hace mucho tiempo del campo de Santa Fe pero no yo no lo veo que sea nuestro primo vos estas convencida que no es tu primo no, no lo veo o sea es un chanta que se metió en la casa claro, se instaló la casa de ella ah, en la casa de tu prima y vos le querías avivar los ojos para decirle escuchame la persona que estas ahí que dice ser tu primo la quiero avivar para que se de cuenta que no y que te dice cuando vos le decís esto que estas loca que esta loca claro, no me cree dice que no, que nada que ver que ella le cree a el bueno, vamos a conocer a tu prima a ver que pasa que joraca será el primo que se metió chicos, a ver vamos a ver que pasa señores, vamos a recibir a Mabel a ver Mabel, bienvenida a ver Mabel hola Mabel, bienvenida vení por acá por favor a ver Mabel ¿cómo estás Mabel? bien, todo bien bueno, primero preguntarte si el primo que vive en tu casa es tu primo sí es tu primo sí y qué le pasa a tu prima que te dice que no es tu primo no sé, la verdad te desconfía de alguien que no no sé pero está loca tu prima está loca, para mí queda loca está loca es mentira, hay que abrirle los ojos porque es mentira se tiene que dar cuenta que no es el primo pero es que es un chanta el que se metió en la casa es un chanta, un tráfuga es un tráfuga pero por qué estás convencida que es un tráfuga pues se mete en la casa de ella y le come todo de la heladera no, no, mentira, mentira no es así va a la casa de los amigos llega a la casa de ella con los amigos no es así este es el primo este es el primo sí, es mi primo pero no este es el primo sí, sí anda en patineta todo el día oh, mirá lo que es el primo mire lo que es la buena vida chicos mire lo que nos perdimos para este chico de Santa Fe sí, de Santa Fe y ahora está acá en Buenos Aires viviendo la buena vida claro y esto pasa en tu casa sí, pero no es se da los gustitos siempre se da los gustitos siempre se da los gustitos ¿y te llevás bien con él? sí, me llevo muy bien ¿hace mucho no lo veías? no ¿hace mucho no lo veías? no, yo siempre lo veo se instaló en mi casa claro, está bien bueno, está perfecto es un cambio pero no es ningún tráfuga mirá la fotito de cumpleaños acá están todos los primos juntos sí aquí están todos los primos juntos mirá que lindo mirá que lindo el recuerdo mirá los campings campamentos mirá que lindo lo que vi que la pasaban mirá la carpa mirá que lindo ahí está él ahí está él ahí está él es tu primo mirá que lindo mirá lo que cuando era chiquitito una cara de buenazo muy bueno él la verdad que no muy contenta de mi primo la verdad o sea, vos lo vas a hospedar hasta que sí, sí, yo lo voy a dar siempre hasta que se quede en casa le vas a dar siempre a hospedaje hasta que él decida mirá, jugando la pelota acá estoy yo mirá ahí está vos mirá que lindo jugando la pelota de chiquitito sí, sí, sí mirá que lindo mirá, ah, la comunión sí, sí, sí esas comuniones que son masivas que el cura dice bueno, están todos bendecidos son 200.000 pendejos en la iglesia pasa, ¿no? pero qué lindo el recuerdo ¿no? qué maravilloso sí, la verdad que estoy muy contenta no, pero no trabaja no hace nada lleva a los amigos a la casa toman cerveza no, no es así en la mesa no, no es así en la mesa no trabaja no paga sus cuentas no tenés pruebas no tenés pruebas no paga sus cuentas no hay pruebas para hablar mal de él porque no lo... no, no, no estás equivocada no, vos estás equivocada a ver, chicas para en el fondo pues si no nos entiende nada empiezan a hablar en simultáneo digo, eso no es el primo pareciera que estamos hablando de un perro que se metió en la casa y diciendo el perro no es el perro vamos a conocerlo no es el primo vamos a ver quién le parece a ver, bienvenido Juan Manuel a ver, pare, pare en un segundo a ver vamos a hacer un test a ver si es el primo o no es el primo sí, sí, sí ¿cómo te va Juan Manuel? él es bien, bienvenido todo bien, por suerte pero qué traes un cofre qué es eso, qué es no, mi prima me pidió que le traiga este jarrón que le gusta a ella ese jarrón ah, una vasija no, pero no es el primo sí, sí es el primo pare, pare, pare pare, pare pare un segundo para, tu prima te pidió cuando venías de Santa Fe que trajeras eso sí porque mi mamá Rosa se lo prometió cuando ya era chiquita ah, 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 ok te trajo la vasija sí, yo le pedí hace muchos años que me mande la vasija de la tía Rosa sí y te la trajo y me la trajo la verdad que estoy muy emocionada hice la prueba que vos tenés para decir, sos vos sí sos vos, Juan Manuel no, no, no me queda la menor duda ella no quiere entender pero bueno y te reconocés te reconocés porque de chiquito jugaban se conocen todos sí, sí conocen todos los secretos de ustedes todos los secretos iban a jugar a la pelota sí, todo la pasaban bien a ver, Silvita a ver metamos Google porque la verdad que no sé para dónde vamos acá a ver, a ver qué situación tan extraña sí, no sé si soy yo pero pregunto no hay una gracias no hay una manera de comprobar si él es el primo no es solamente si soy, no soy, no soy vos no tenés los tíos como para preguntar familia de dónde él vino cómo podríamos hacer para averiguar o vos para demostrar Silvia, espera, espera, espera vos estás pidiendo por poco pruebas de ADN es tu primo no, no no llegará tanto digo algún dato vos imagínate que hay una familia que no ves hace mucho tiempo Silvia claro pero ella no quiere averiguar nada no quiere averiguar nada no, no lo quiere para vos a mí me parece que hay otra cosa que a ella le está molestando que no tiene tanto que ver con el parentesco a vos que te molesta la relación que tienen entre ellos claro que no haga nada está celosa que estoy todo el día chupando cerveza déjalo, se pasa en la casa no limpia no hace nada no hace nada no tiene nada malo pasarla bien un segundo un segundo disculpame no tiene nada malo pasarla bien digo claramente tiene la vasija a ver pará un segundo déjeme hacer un cuestionario con Juan Manuel Juan Manuel bienvenido a Buenos Aires santafesino pibe del interior chicos a ver llegaste acá y me imagino llegaste a la gran ciudad veía esa foto recién tuya en la pileta ¿cómo está? describime tu momento Juan Manuel y te digo la verdad venir acá es todo re distinto acá la gente está a otro ritmo de vida a otra velocidad a otra velocidad estas discusiones ya no están acostumbrados a salir lunes, martes, miércoles, viernes y porque es estoy junto una noche con mis amigos una noche nada más una noche claro, no es que está no tenés pinta de salir mucho un montón de noches cadaduras ¿por qué no decís las cosas? pero pará, pará, pará porque no tiene mucha dicen que hasta los mosquitos andan más rápido que en Buenos Aires pero escuchemos vos solamente una noche saliste y por esa noche te estás juzgando y ya sí a vos te parece que le jode digamos que ustedes estén tan bien sí, está celosa está celosa es una envidiosa es como la prima envidiosa sí, vos tenés que abrir los ojos nada más es muy envidiosa señores es una envidiosa anvite que se hace videos Anela un segundo y tú chicas cuando levanten la mano acá todo miren ¿ves? silencio total el tema es si es el primo o no es el primo digo, ¿cómo hacemos en el programa para saber si es el primo o no? vamos a descubrir algunas pre... imagínate imagínate que se haya instalado el carpintero en realidad qué sé yo que estoy pensando a ver a ver chicos a ver qué tenemos acá le rebotó le rebotó la tarjeta no, la típica a ver, garpar la cuenta ¿va a ser efectivo? no, no otra tarjeta compró un par de zapatillas esto compró un par de zapatillas la tarjeta estas son con el nombre con el mismo pero esta la negra sigue por eso me compré un par de zapatillas recién ¿qué es tu hermana? mi hermana, exacto ah, paga con la tarjeta del DNI de la hermana pero pero para no es tu prima es medio raro esto, chicos o sea fue a pagar la cuenta ahí en el restaurante y se hace pasar que vos sos la hermana en realidad no es la prima claro, yo soy la prima ¿qué hiciste? pero parate te estás usando la tarjeta sí, me usó mi tarjeta ah, no ah, no me usó la tarjeta ahora no entiendo nada pero pará, pará dejame ver me la sacás pero pará, pará dejame ver va a la panadería, chicos o a la roticería a ver a ver a ver a ver qué yo llevo para comer ¿qué lleva para morfar? un sanguchito de pollo qué rico un sanguchito de pollo hasta ahora esa ensalada que tiene jamón y huevo una ensalada venimos de hambre y dos ensaladas de fruta y dos ensaladas vale, dos ochenta dos ochenta ¿anotás a la cuenta de mi hermana? ¿puede ser? ¿anotás a la cuenta de mi hermana? te agradecería ah, que sos vos ¿vos tenés la cuenta ahí en la roticería? oh, no no lo puedo creer pero pará, pará ¿esto es lo que a vos te jode? yo no lo puedo creer tenés que mostrar esto para que se den cuenta de que él la está usando claro, para que se den cuenta pero no se quiere dar cuenta es imposible si fuese el primo sería incapaz de hacer algo así ¿no? si fuese sangre de ustedes sería incapaz de hacer algo así a ver qué más tenemos acá a ver a ver, vamos a ver qué tenemos acá a ver ¿cómo está? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿sí? ¿todo bien? ¿sabés qué? ¿te quedó? ¿cuánto vas a venir a pagar la cuentita que tenés acá? ah, tiene deuda por todos lados la noche la veo a mi prima y le digo qué pasa bueno, por favor ya sé cuánto que estamos dale, dale dale disculpa, eh disculpa en serio prepará, que este hay que salir a pagar todos los cenizos todas las deudas claro, todo la tengo un montón de deudas un montón de deudas debes y nunca pago nada vos no pagás pero vos te estás endeudando en todos lados quizás que un fiado y que después lo paguen no quiere decir que sea endeuda dejaste hasta todo todo el almacén entero pará, 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 pará todos te están pidiendo si ha cambiado pero yo lo pago cuando cobro al mes chicas, un segundo un segundo, por favor es viernes, no, quiero marearme escúchenme, escúchenme acaba de decir algo que es muy interesante eso lo van a usar muchos ahora tener un fiado no es que te esté debiendo sino que te voy a pagar más adelante esa frase el año que viene le voy a pagar a decir esa frase esa frase es tremenda es tremenda a ver, Carp usted que a ver, Carp a ver, Carp ¿tiene pinta de chanta o no tiene pinta de chanta? me juego mi profesión en este momento que es Juan que es Juan Manuel que es el primo, digamos que es el primo ahora, perdón acá hay algo es que es muy valioso permiso, ¿no? sí, sí, sí esto es como agarrar no sé, viste la tumba por favor no son las cenizas las huelas, nada no, no no se caiga es una religia está bien sí, está la cámara lenta avanzando nada más acá para llegar no llegaba se me hizo muy largo el trayecto Esta es la vasija que podría contener la verdad O sea, si esto hablara Si esto hablara No, no hay ceniza, no hay nada, menos mal Si esto hablara Si esto hablara, podría ser No hay caramelitos, nada, viste que dé un indicio de alguna tía No hay nada Ahora, esto es lo que hasta ahora Tiene como prueba Que esto pertenece a la tía O sea, esto es hasta ahora la prueba que tenemos Para decir que es familia El tema es, ¿es familia o no es familia? Vamos a ver algo, esto lo voy a dejar en tus manos No es familia Para mí no es familia Y este jarrón, esto está en Santa Fe Esta vasija, ¿no? ¿Te acordás del mueblecito de tu tía? ¿Te acordás? Mirá que linda Mirá que linda que es Ah, ok Ah, es algo muy especial Sí, era de mi tía Este era de tu tía, o sea, por eso vos de algún recuerdo Querías tener a tu tía ahí presente Sí, después de 15 años me lo trajo y la verdad que estoy muy emocionada Ahora, paraí, cuando entén en contacto con vos Pare, chicos Cuando entén en contacto con vos le dijiste Por favor, tráeme eso que se recuerdo que yo te iba a la tía Sí, por favor, tráeme la vea Y te lo trajo, ya está Sí, pero ella no quiere ver, no sé qué quiere No se da cuenta de las cosas No, yo ya me cansé de hablarle, decirle, pero no se da cuenta No se da cuenta Para vos, por ejemplo ¿Por qué más con esto acá? A ver, vos te acordás de chiquitito, por ejemplo Él no era así cuando vos lo veías chiquitito No era así No, ahora parece otra cosa Ahora, lo desconozco ahora Lo desconocés Lo desconozco, no sé qué le pasó Bueno, le voy a decir algo A veces las cosas Las cosas en este programa son casi un milagro Se presentó al programa alguien Que dice ser Juan Manuel Vino de Santa Fe Vino de Santa Fe Parece que está chequeado La próxima pregunta a mí es si está chequeado Yo le pongo a ustedes ¿Está chequeado? Dice que es el primo Anitta, si no sabemos nosotros No lo sé A ver, vamos a recibirlo a Juan Manuel El primo es el tafecino A ver si es el primo o no es el primo A ver, señores A ver, chicos ¿Qué iguales? ¿Para qué hace Juan Manuel? Hola Yo soy el verdadero Juan Manuel ¿Vos sos el verdadero Juan Manuel? Yo soy el verdadero Juan Manuel Este es el verdadero Este es el verdadero ¿Este es tu primo? Este es el verdadero ¿Qué hace Juan Manuel? Ellas son mis dos primas Y yo soy el verdadero Juan Manuel Él es mi amigo Mentiroso Yo soy Juan Manuel Él es Juan Manuel ¿Cómo se llama él? Facundo Él se llama Facundo El hijo de la doña Pocha Vos, para vos No, nada que ver Está equivocado No, está equivocado ¿Vos te hiciste pasar por tu primo? No, para nada Por tu amigo, digo, ¿no? No, para nada No, no serías capaz de hacer algo así Para tener una buena vida No, para nada Llegar a la casa de tu falsa prima ¿Eh? La prima lejana ¿Eh? Fiesta No, no, no Serías capaz de hacer algo así, ¿no? No serías capaz de hacer algo así Esperá, espera, espera Esperá ¿Vos sabías que Vos sabías que llegó Se instaron a la casa de tu prima Tiene deudas por todos lados En tu nombre O sea, sos vos el responsable De tu casa de usted ¿Todo eso lo hizo mi prima? Todo eso lo hizo tu falso amigo, digamos Tu falso primo, podemos decir No, ya no es más mi amigo No es más tu amigo No, siempre fue así No somos amigos Medio chantún, medio Siempre quiso tener todas las cosas que yo tenía Ah, te envidia Siempre fui envidioso Te envidia Te envidia Mirá vos Chicos Él es Juan Manuel Santos No sé quién No, no le cree nada Silvia, a ver, no le cree nada No te creo nada, eh Sí, yo le creo Estás haciendo quedar mal a Juan Manuel No, no, no Perdón, perdón No voy a permitir Hay que entrar a la máquina de la verdad De los primos ¿Cómo hacemos para saber? Digo, puede aparecer Juan Manuel Puedo aparecer Carlos en este momento Yo soy Juan Manuel, chicos Llamame a Juan Manuel No, no, no Llamame a Juan Manuel No, no, no ¿Cómo están? A ver No, no Tráeme la máquina de Chichi Hell No quería haber quedado acá La actitud corporal Vos que estás aprendiendo lenguaje corporal Nico, prestale atención Eso es verdad Prestá atención porque él tiene toda la actitud De alguien que es sincero En cambio Facundo ¿Es tu nombre? Facundo Juan Martín Juan Manuel Ah, bueno En cambio Facundo Es el falso primo Pero pará, pará Silvia Perdón, perdón No lo sabemos Yo lo que sí puedo decir Que me doy cuenta con esto del curso de lenguaje corporal Que estoy haciendo Es que cuando la gente miente Por lo general mira para arriba Intente todos en su casa hablar Y mirar para arriba Uno ya habla distinto ¿Me entendés? Uno piensa de una manera diferente Arriba y a la derecha Arriba y a la derecha De hecho apretás acá lo que dice Silvia es complicado Sí ¿Usted no le cree lo que está diciendo? No quiero ser obsceno Pero si está tapando las partes síntomas No Significa que no tiene identidad propia No No es la persona que dice Por favor No, no me hable de gestor Ese lenguaje de la cancha de fútbol Ese es el lenguaje de la calle No tiene identidad No, no tiene identidad propia Si se tapa en los bolinos No tiene identidad No, no sabía Pero pará, pará Es que le quieren robar la identidad Está cuidándose Vos sos como el Ricky Ford del barrio ¿No? Mirá lo que es esa foto Mirá lo que es la pileta esta Pero olvidate Mirá lo que es esa foto Hermano El calor que hace en Santa Fe Sabés lo que es chicos Los mosquitos Todo A ver Vamos a una cosa Digo, porque no quiere llegar acá A la casa de la prima Boliche, Buenos Aires Autopistas Las luces Todo descontrolado Amigos nuevos Imagino presentarte a los amigos Sí, muchos amigos A toda la gente Sí, a todos Ahora, señores Les voy a decir algo No, ¿qué? Vamos a hacer una pausa No, no, no No, no, no Acaba de llegar un material del programa Que es una prueba reveladora Un ratito más En la información que tenemos ¿Quién es Juan Manuel? Acaba de llorar ¿Sos vos? Más vale que soy yo ¿Sos vos? Sí, soy yo ¿Quién es el primo? ¿A quién le crees? A ver Está para ponerla Señores, si yo no doy play a esto Si yo no doy play a esto Sé que tenemos la verdad Pero vamos a ver después de la pausa La pausa muy cortita Y vamos a saber quién es el verdadero primo O sea, era un chato No sé Pausa muy cortita Y ya venimos con más Dale, mandala Señores Acá estamos Dios mío Parece como un cálculo de ajedrez Lo que estamos viviendo Para saber Quién es el verdadero primo Que se instaló en la casa de la prima De Santa Fe Del interior Se acaba de presentar El que dice ser Juan Manuel El auténtico primo La prima que denuncia Lo reconoce como el primo Y por otro lado está Supuestamente El falso primo Con la prima Es todo una cuestión de primos Es tremendo lo que está pasando Ahora yo les dije Antes de irnos a la pausa Que tenía una prueba reveladora Una prueba que nos iba a marcar O nos iba a indicar Quién es quién seguramente Nos íbamos a enterar de algo Vamos a darle play a esta situación A ver qué es lo que tenemos En este mediodía A ver qué pasa A ver si sacamos las caretas A ver si las sacamos A ver qué tenemos acá señores A ver Hola ¿Cómo estás vos? Bien, bien acá trabajando Ah Mirá ¿Cuándo vas a venir? Sabés que nos salió un laburo Para noviembre o para diciembre Así que esperame Más o menos en esa fecha Yo te llamo Y voy a estar por ahí No, qué bien Cuando quieras ¿Qué te va a decir? Me traigo la vasija Tráeme la vasija Ahí te la pide La tía Rosa Bueno, bueno, bueno Yo te la llevo No hay problema Dale, por favor Ah Pero espera Esperá, espera O sea Vos hablaste con él en realidad Ah, no sé Yo, no sé Claro, vos hablaste con tu primo Que tu primo supuestamente es él Claro, pero es él Claro, o sea Vos aprovechaste esta cuartada De que venía a buscarla Es él ¿Por qué él me trajo la vasija? Veniste antes y dijiste No, me parece que se tal pasó Pero él no tiene la vasija Es él Escuchame ¿Qué te dijo? Llevo yo para Buenos Aires Se la llevo antes Se la llevo yo Yo la llamé a ella Diciendo que tenía un laburo Y que iba a pasar por la casa de ella Para hospedarme unos días Y nada más Y me dijo que me entregue la caja Pero vos crees que la robó La vasija esta ¿O qué hizo? Yo la de la caja no estaba Y no sé cómo la tiene en su poder Me la robó Desconozco todo lo que están diciendo Desconocés Desconozco todo Pero vos tenés esa vasija ¿Qué fue lo que pasó? Eso Yo le diría jarroncito No le diría vasija Bueno, jarroncito está bien Carroncito, vasija Es amigo de los Perdón Es verdad Llamemos a las cosas por su nombre Es amigo de los ajeno Es amigo de los ajeno No sé No sé cómo te llamás vos todavía A ver Silvia Llamemos a las cosas por su nombre A ver Ahora, yo quiero explicar esto De verdad Él está cubriendo la identidad Tiene razón el doctor Al señalar No Al señalar La zona que él está defendiendo Pero la está defendiendo Y está agarrando Su identidad Para que él no se la robe Por eso digo que Él es el ladrón ¿Qué? ¿Qué agarro? Silvia Silvia dice que es al revés Silvia dice que es distinto Chicos Él está defendiendo su identidad ¿Qué es el señor? Silvia Juan Martín se agarra a sus partes Juan Manuel Juan Manuel Silvia Juan Manuel Se está agarrando a sus partes Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel Juan Martín Bueno No sabe quién es Juan No sabe quién es ella Escúchame Silvia Juancito se está agarrando Las partes íntimas Porque están Están jugando con su intimidad Y él Facundo Es el impostor Lo jodieron con el amigo A ver señores Es difícil Es muy difícil No 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 Facundo Sacá la mano de ahí Pará, pará, perdón Perdón Qué barbaridad Acá está claro quién es el primo Con esta prueba nos damos cuenta El verdadero primo El verdadero Juan Manuel es él El amigo está observando la conversación con la prima Vos está observando con tu prima Diego Esto se va a entender que vos sos el verdadero primo Le mostré el documento Pero como lo perdí Me roban No tengo el trámite No tiene documento Ya entiendo Ya entiendo Él escuchó lo de la vasija Fue la prueba para decir Listo Me está en la casa de la prima Me vamos a pasar por el primo Y listo Nos vemos Colio Ella fue la cuartada Siempre me tuvo envidia Siempre me puso a hacer A ver, señores Debe a tener envidia Pará, pará, pará Quiero saber de qué lado están ustedes Si el lado de Juan Manuel O del lado de Facundo O el falso Juan Manuel No sé qué es lo que está pasando Representado para más Mirá Gisela Esto es aplastante Tu denuncia ha sido muy efectiva El 99% de la gente está de tu lado Mabel El 1% Esto es histórico No sé Yo la verdad no sé qué decir Quedé como Yo no sé Me sorprendí Está desencajada Sorprendida Estoy muy sorprendida Y no nos digan nosotros Más difícil que despejar la X Esto Vení para acá Vamos a cambiar el cono de silencio Pero vení para acá antes Ubicate acá Y vení vos por favor Ubicate acá Porque el momento de definiciones Va a ser con ustedes A ver qué dicen nuestros especialistas ¿Quién será Juan Manuel, chicos? Momento de definiciones Silvia, a ver cómo definís este conflicto A ver Bueno, entiendo que Juan Manuel Es el chico que tiene la remera naranja Entiendo que es así Ahora bien Como era tu amigo ¿Te acordás, Juan? Que él era tu amigo Hasta hace poco Bueno, por eso Digo que consideres Eso que dijiste Que siempre te tuvo envidia Hay mucha gente Que quiere robar la identidad Del otro Porque siente que no tiene vida Si yo estuviera en tu lugar Aprovecharía para ayudarlo Doctor Carp Juan Manuel Falso Con Facundo Verdadero Juan Manuel Me hago eco De esta imputación Que te están haciendo Estoy indignado Con todos Con la producción Con el director del canal Con el conductor Con el conductor Ahí no Ahí no Es una rata El musicalizador Los camarógrafos Carp Y la gente de entrada Carp Carp ¿Usted se está despidiendo del programa? Págalas Estás fuera del pop Carp Gracias por todo Carp Vamos a ir al cono del silencio Chicos Vamos a bajar Ubíquense por acá Por favor Dios mío Bajamos el cono del silencio A ver qué va a pasar acá Quizá el amigo Termina admitiendo Y diciendo así Me la mandé Quería venir a Buenos Aires Pasarlo un ratito Me instale lo de tu prima ¿Está todo bien? O no Quizá no haya acuerdo Y sostenga Que verdaderamente Acá en Buenos Aires Se llama Juan Manuel El tema es que me imagino De haber mucha gente De Santa Fe Diciendo Este torrante Se llama Facundo ¿Me entendés? Señores Tienen un minuto A partir de ahora A ver qué pasa En esta situación Yo tengo una prima ¿Se acuerdan de esa canción? No sé por qué me vino a la cabeza Pero bueno Acá estamos en este minuto íntimo ¿Estarías dispuesto A robarle por lo menos por joda Un ratito la vida A tu amigo? ¿Eh? Por lo menos por joda Decir Vamos a conocer a la prima ¿Qué sé yo? Me instaron a la casa Me da curiosidad ¿Cómo sería eso? Llamarte por ejemplo Roberto Soy Roberto a partir de ahora Y en otra ciudad Te llamás como Claro No te conocen De otra manera Esto es lo que ha pasado En este mediodía Una prima que vino a acusar A la otra prima A avivarla De decir Escuchame El pibe que tenés ahí adentro No es el primo nuestro De toda la vida Es un ocupa Es un chanta Un impostor Una torrante Mirá Mirá cómo se están hablando Se están picantando Y dicen ¿Qué haces vos? Cochin ¿Eh? ¿Qué te pasa vos? Se está sacando un moco No sé qué haces Se picaron la nariz Se rascan la nariz No sé qué están haciendo A ver Le de plata Medio chanta A ver No se hablan No se hablan Los estoy viendo Los estoy observando Quedan tres segundos Bueno, bueno, bueno A ver Subí, subí Subí el cono Subí el cono Qué viernes hoy No pensé que íbamos a terminar así Chicos ¿Subo acuerdo o no acuerdo? No No hubo acuerdo No hubo acuerdo No hubo acuerdo Está bien No hay acuerdo ¿Quién es quién? Chicos Hace dos horas que vengo buscando quién es quién ¿Eh? Yo subí Yo te lo puedo decir mi prima Me siento traicionado por un amigo Que está todos los días con él ¿Entendés? Y te quiere robar la identidad Te robó la vida Sí Lo voy a agarrar afuera Ya se lo dije De esta Infancia Infancia Muchos recuerdos Y que no se acuerden de uno Es doloroso Muy doloroso Es doloroso Ahora loco La verdad que Si choreaste la identidad Lo estás haciendo muy bien ¿Me entendemos? Diciendo La verdad que es profundo El dolor que estoy teniendo Lamentablemente no hubo acuerdo La amistad esta se rompe Este no es amigo No es un amigo Un chanta Un chanta Es un chanta Gracias por haber venido Capo Gracias por haber venido Andá por allá Chicas gracias por haber venido También ustedes pueden salir por acá Por acá pueden salir Gracias por haber venido Señores se acabó este programa Dios mío Que semanita hemos tenido Silvia gracias por todo Buena muchísimas gracias Buen fin de semana Carmo gracias por todo Nos reconocemos Como siempre Que disfruten Que tengan un gran fin de semana Chiquita 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 Que fama le están haciendo Videocart Dios mío El 1 Lo encontramos en la radio Los 40 105.5 Y también acá en Ciudad del Problema A las 13.15 Sean felices El resto son consecuencias Chau